Bienvenidos a este espacio semanal, a esta columna de nuestro programa La Bisagra. Hoy comienza un nuevo mes, primero de junio, ya estamos promediando el año. Y arrancamos con un título con dos interrogantes. Uno, ¿intento de Pato Rengo? Ya lo vamos a explicar. El otro, ¿mundial? Se viene. Y el interrogante, ¿cuándo seremos campeones de un desarrollo integral? A ver, intento de Pato Rengo. ¿Qué se entiende en el análisis político por Pato Rengo? Cuando avanza el mandato de un presidente, primer ministro, sea la organización política que haya en un determinado país, a medida que comienza a avanzar y terminar su mandato, comienza a registrarse debilidades y quienes eran sus habituales interlocutores y quienes actuaban en consecuencia a la autoridad que ostentaban, comienzan a relajarse. Pero esto también puede ser inducido. Por eso lo ponemos como un interrogante. ¿Se alinearon o se desalinearon los planetas? ¿Hubo casualidades o causalidades? ¿Hubo, además de errores no forzados por parte de la administración, esa conjunción de intenciones políticas que pudieron haber generado ese fenómeno del Pato Rengo? De ser así, una vez más estamos en presencia de una escala de valores permanentes donde los dirigentes anteponen sus intereses personales a los de la sociedad. Y en consonancia con esto nos planteamos, viene el mundial, seguramente muchos estarán pensando de uno y del otro lado, bueno, son dos meses de tregua, la gente va a estar pensando en otra cosa. Creeríamos que en principio no es tan así. Pero, fundamentándonos en todos estos sucesivos fracasos que tuvo la dirigencia argentina y consecuentemente también la argentina, nos preguntamos cuándo podemos ser campeones de un desarrollo integral. Cuando decimos integral, que sea económico y social. Es recurrente, pero nuevamente, aún cuando ha pasado todo lo que pasó en estas semanas, en el campo financiero, en el cambiario y en lo político, nuevamente, la referencia es futbolística, la pelota sigue en el campo de la dirigencia política. Más comentarios y reflexiones ampliando estos temas que estamos planteando, ya los tiene usted en nuestra página web, en un par de entrevistas, que sugiero escucharlas en detalle con un economista, Juan Liguzgur, y con un analista político encuestador, Jorge Giacobbe. Breve. Hasta aquí llegamos con este comentario. Hasta todos los momentos. Gracias. Gracias. Gracias.